El manglar de acá de Bola de Monte es importante para la comunidad porque ahí donde se crían los peces, el camarón, la jaiba, esa es una parte más importante para la comunidad y también porque nos da el aire, un buen ecosistema. La importancia para nosotros como asociación y como personal de la comunidad es mantener los manglares bien cultivados porque así evitamos las limitancias que tenemos con el vital líquido, también con la pesca le damos el seguimiento de cultivar más árboles tal vez de otras especies porque acá solo tenemos el istatén, el botoncillo, mangle blanco y estamos queriendo reforestar con el mangler colorado y estamos iniciando a querer cultivar otra vez el mangle rojo acá en la zona de Bola de Monte, el botoncillo, para ver si podemos ver un poco mejor este manglar. Lo hacemos con la gente de acá de la comunidad, de las otras comunidades de la zona baja de la playa de Garita Palmera, el Porvenir, el Zapote, el Tamarindo que estamos en la asociación el ACMA, reforestando, la vigilancia, la limpieza y así es como el ACMA ha estado trabajando. Si no cuidamos los manglares no tenemos alimentación en las comunidades. Nosotros aquí tenemos un grupo de vigilancia que es el que anda velando por nuestro medio ambiente. Principalmente los manglares que son los que nosotros le apostamos, la fe que nosotros tenemos que el día de mañana sea productivo, no sea que se se acabe. Hemos tenido desabsolves de canales, hemos tenido la cerca que se hizo en la brecha, estamos trabajando con viveros salados que lo tenemos y ya están las parcelas donde se va a ir a reforestar. Nosotros lo hacemos con todo cariño porque queremos dejarle un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que son los que van a ver lo que nosotros hagamos por nuestro planeta.